El increíble niño come libros. A Enrique le encantaban los libros, pero no como a ti y a mí. No, para nada. A él le gustaba comérselos. Todo empezó por error, una tarde en la que estaba distraído. Al principio tenía muchas dudas y solo se comió una palabra, simplemente para probar. Luego lo intentó con una oración completa y tras eso, la página entera. Sí, definitivamente le gustó. Para el miércoles, Enrique ya se había comido todo un libro. Y para fines de mes, podía atiborrarse un libro de un tirón. Le encantaba comer toda clase de libros. Novelas, diccionarios, almanaques y atlas. Libros de bromas, libros de historia y hasta de matemáticas. Pero los rojos eran sus preferidos. Y los devoraba a un ritmo increíble. Pero lo mejor era esto. Mientras más comía, más listo se hacía. Una vez se comió un libro sobre pececitos y en el acto supo quedar de comer a Ginger. En muy poco tiempo, pudo resolver el crucigrama de su padre en el periódico. Y hasta era más listo que los profesores de su escuela. A Enrique le gustaba ser listo. Creía que de seguir así, bien podría llegar a ser la persona más lista del mundo. Así que siguió comiendo libros. Y se fue haciendo más listo. Y más listo. Y más listo. Pasó de comerse un libro entero a comerse dos o tres de un solo golpe. Libros sobre cualquier cosa. No era nada milindroso y quería saberlo todo. Pero las cosas empezaron a ponerse complicadas. Más bien, empezaron a ponerse muy, muy mal. Enrique comía demasiado. Y sin duda, demasiado rápido. Empezaba a sentirse un poco enfermo. Pero eso no era lo peor. Todo lo que iba aprendiendo, se volvió un revoltijo. Porque no le daba tiempo de hacer bien la digestión. Y empezó a sentir vergüenza de tener que abrir la boca. Y así, Enrique, de repente, ya no parecía tan listo. Más de uno le aconsejó que ya no comiera libros. Dejó, pues, de comer libros. Y se quedó triste largo rato en su cuarto. ¿Qué iba a hacer? Más luego, casi por accidente, Enrique tomó del suelo un libro a medio comer. Pero en lugar de llevárselo a la boca, lo abrió. Y empezó a leer. Estaba tan bueno. Después de aquello, descubrió a Enrique que le gustaba mucho leer. Y que si leía bastante, todavía podría llegar a ser la persona más lista del mundo. Aunque necesitaría más tiempo. Ahora, Enrique siempre está leyendo. Aunque, la verdad, de vez en cuando... ¡No! ¡No!